¡Los nativos piden guerra! ¡Le caemos mal a alguien! Es el ejército de Panao. Nosotros les vendimos esas armas. ¡No te acerques ahí! A las buenas, gente. Tras liberar la última fortaleza para los Ular, ahora vamos a por la última para los Segadores. Ya sabéis, nuestros amiguitos comunistas respaldados por Pekín. Complejo químico. Parece que el tema de la guerra química entra en juego. Así que ahora echamos un vistazo al archivo y ahora vamos a trabajar. ¡Buenas, polo! Mi corazón solo está con el todopoderoso dólar, que es el único dios verdadero. Así que, chica, dime a dónde tenemos que ir. El resto es cosa mía. Ah, guerra química. Ningún régimen dictatorial que se precie toca ese palo. ¡Eh, lo he dicho! Todo régimen dictatorial que se precie toca el palo de las armas químicas, biológicas, nucleares, etc. Aunque sea un poquito. ¡Ah! La contaminación, hay que cuidar la ecología. Vamos, que queréis que el armamento químico sea cosa de los Segadores, ¿no? En fin, si algún día os pidáis a comer nada palado, ¿necesitáis eso? Vale, ya estamos en las instalaciones de Pemainan Raccoon. Ahí, en el delta del río Rayang. Por supuesto, el tema ya lo sabes. Pero ya de sobra. Entrar, mantener con vida al técnico y asegúrase que la instalación pasa a manos de los Segadores. Pues venga, arreando. Sí, sí, ya sé que tengo que mantenerte con vida a toda costa. Así que venga. Entrar y dar plomo. Bueno, espérate que ya van con los lanzacos, con los cohetes. Ahora mismo lo que me importa es sobrevivir. Porque no sé si has visto que estaban disparando cohetes. Bueno, ahora que hemos anulado la resistencia de la puerta... Ahora hay que abrirla. Pero antes vamos a deshacernos de todos estos. Estos. Ahí tenemos. El botiguín por si nos han herido. Y ahí está el control de la puerta. Abrimos. Y a seguir avanzando. Lo ha logrado. ¡Vamos, chicos! Venga, chicos. Que aquí os espero. Mira, ya que estamos reponemos munición. Ya lo veo. Y ahí nos vienen más. Venga, por aquí. Pues muy bien. Aunque ahora un arma montada nos iría de fábula. Esos tres se van para abajo. Y ahí un artillero. ¡Hala! Y el arma montada para nosotros. Aunque antes voy a recuperar el fusil que he cogido la ametralladora por error. Ahora sí que vais a saber lo que es bueno, chavales. Bueno, que será un oficial de demoliciones. Ya sabéis. ¡Ojito! Una pieza más de blindaje. Ya van tres. Ya sabéis. Cuando te cargues a un oficial de demoliciones, no te acerques inmediatamente a él porque puedes volar tú también. O sea que esos tíos son suicidas. ¡No os detengáis, camaradas! ¡La revolución está cerca! Pues ya debería faltar poco para llegar, ¿no? A ver, apartados. Y ahí, francoteador. ¿Ves? ¡Hala! ¡Bum! A tomar viendo la torre. Y ahí, hay otra arma montada. Así que hay que encargarse de ella. Si no nos mata antes. Volamos el depósito de combustible ya puestos. ¡Hala! ¡Para afuera que se va el artillero! Y ahora tú, que eres el último, ¡pa afuera que te vas! Mira, ya que estamos, reponemos munición y nos curamos. Ahora, ya sabes lo que tiene. Mantener al tío a salvo hasta que acabe el trabajo. Bueno, el comandante de la fortaleza tarda un poco en presentarse aquí. Así que, venga, no voy a perder el tiempo y voy a cargármelo. ¡Hala, hala, hala! Me han hecho volar. Así no es mal que no pueda acabar con él. Así cualquiera. ¡Hala, aquí he acabado! En fin, a repetir, menos mal que es solo desde ahí. Así que, ahora, esta vez no voy a cometer el mismo error dos veces. Oye, aquí tarda poquito en presentarse el comandante. Ya sabes, apenas lo vea, coge el arma montada y acribíalo. O si no, a lo bestia. Te subes al helicóptero y le tiras. Que viene a ser lo mismo. Así que, ¡hala! ¡Ha petado! Eso, claro, significa que la fortaleza... ¡Pasa control de los segadores! Es de manera, complejo químico completado. Así que, ya tenemos todas las fortalezas de los segadores a buen recaudo. Se extiende, lógicamente, el área de influencia. Y ahora, a ver qué nos dice Bolo. Mientras contemplamos esta puesta de sol. Sí, la libertad y bla, bla, bla. Cierta química, ¿en qué sentido, pillina? ¿En qué sentido? Eh, yo, yo... Mira, a Bolo le gusta rico. Y no me vais a hacer cambiar de idea. De modo, que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega, vamos a por la última fortaleza de los cucarachas. Y ya, a por la última, en todo pano. Tras todo esto, ya solo quedarán misiones hasta el final del juego. Vais avisados. Así que, ya nos vemos, en la próxima entrega. He estado tomando el pelo como a un idiota. Ja, 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 ja. ¿Sloth Demon? ¿Tom Sheldon? Un anagrama. Estúpidos juegos de palabras. ¡La Virgen! ¡Tropas del gobierno! ¿Me lo prestas? Igual, eh.